¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Wilmer Pérez. Traigo un video buscando explicar cómo evadir esa publicidad que nos aparece a nosotros cuando disponemos de vernos una película, descargar un juego y más cuestiones que están relacionadas con un link de descarga. Básicamente tengo tres opciones para brindarle en este momento y quería compartir con ustedes este video para que se le haga más fácil disfrutar del contenido previamente subido a todo este tipo de páginas. Después de haber dado clic en el enlace que queremos acceder, lo primero que debemos hacer ante cualquier cosa es inhabilitar lo que sería nuestro antivirus. Ok, tenemos que inhabilitar el antivirus más o menos por el tiempo que creamos que vamos a hacer esto. Bueno, le damos aquí en suspender protección. Ustedes deberán embuscar en su antivirus una opción bastante parecida a esta y más o menos yo estaré como unos de 15 a 30 minutos haciendo esto. Entonces suspendemos por dicho tiempo. Ya luego de tener esto claro podemos darle suspender protección y le damos a continuar y nos aparecerá un mensaje y bueno. Ya después de esto ya podemos proceder como tal a efectuar las maniobras que les voy a enseñar para evadir lo que son estas publicidades. No tanto evadir sino como hacer el proceso correctamente y no desesperarnos. Bueno, ahora sí ya entrando en materia como dice el título del video buscaremos tres formas para evadir lo que son las publicidades. La primera forma consiste en esto. Luego de haber dado clic al enlace pues nos aparecerá como tal la... nos aparecerá esta pantalla que nos aparece ahorita. Básicamente esta se llama Upfly. Upfly que es una de las más populares y las que más aparece cuando disponemos a ver esto. Más o menos que ustedes conocerán aparece esta vejita que aparece aquí. Y de este otro lado aparece lo que es saltar publicidad. Entonces tratando de evadir estas publicidades aparecen varios casos y este es uno de esos casos. Básicamente lo que queremos es llegar a este punto a donde se vea la pantalla así como se muestra ahora. La cual sería más o menos la publicidad final de esta página. Ya cuando te aparezca esta pantalla quiere decir que es la última vez que le vas a dar a saltar publicidad. O por así decirlo. Bueno, lo que tenemos que hacer principalmente es dar clic al botón de saltar publicidad. Esperar usualmente los 5 segundos que pone la página de espera. Y ya podrás disfrutar como tal del video o el contenido que desees ver. Que para este caso será lo que es el capítulo 10 de la serie The Walking Dead. Este es uno de los casos. Hay veces que nos aparecen otros tipos. Como por ejemplo. Damos clic en el enlace y aparece esta pantalla azul. A la cual tú tienes que. O sea, tú ves algo totalmente diferente. Y el proceso a seguir es fácil pero distinto. Damos clic a continuar. Y nos aparecerá otra página. En este caso es algo extra. Cerramos esas. Esa pestaña. Y nos vamos nuevamente a la anterior. Y en esta anterior damos nuevamente clic en continuar. Buscando. O sea, lo que tenemos que buscar es llegar a la página principal que le había dicho anteriormente. Y cuando una vez ya estemos ahí. Pues podemos dar al botón saltar publicidad. Y aquí ya finalmente pues entraríamos en el video que queremos ver. Bueno, también tendríamos que tener en cuenta. Que una vez dentro ya de la página donde está el video. Estos videos como son tan recurrentes. A veces. La mayoría de veces traen publicidad. Entonces lo que tenemos que hacer es dar. Dar clic en el botón play. Y usualmente se nos despliega otra página. La cerramos. Vamos nuevamente al botón play. Le damos clic. Y si aparece. Cerramos. Nuevamente al botón play. Que ya debería comenzar a cargar la página. Usualmente esto demora de 3 en 5 repeticiones. Luego damos play al video. Y ya comenzará a cargar el video. Bueno, como pueden ver. Ya aquí nos comenzó a reproducir lo que es la serie. Y no es nada. Solamente era eso. Y más que todo disfrutar. Ya cuando tengamos esto. Porque es bastante tedioso hacer todo esto. Bueno, otra forma que tiene de operar esta página. Es la siguiente. Pues nos sale una pestaña. Que digan como que da permitir para continuar. Pero en este caso. Nosotros hacemos casa omiso. Y damos no permitir. Porque es que no queremos ese contenido. Le damos no permitir. Y lo que tenemos que hacer. A continuación. Es tener paciencia. Paciencia. Porque a veces creemos que no funcionó. Pero debemos esperar un tiempo prudente. A que esta página cargue. Y pues ya en un tiempo. Ya solita se reproducirá el video. Entonces esperábamos. No se desesperen. Y ahí estará el video. Se estaría iniciando el video. Y bueno amigos. Yo creo que esto es todo. Básicamente estos son los 3 pasos que les quería mostrar. No olviden suscribirse al canal. Y compartir. Y comentar cualquier comentario que tengan. Para que la redundancia. Que me ayudaría mucho. Así que pues nada. Darle me gusta al video. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.